Música 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 El Capitán Música Música Identificada Música 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 Vamos a ir abajo con esto. Entra ahí. ¿Dónde está Roger? Yo sigo en el uro atrás. Sí. Capitán, una pregunta. Si usted lo lleva detenido, ¿cómo va usted solo? ¿Cómo va usted solo si usted lo lleva detenido? ¿Dónde está el coronel? ¿Dónde está el coronel? ¿El coronel está aquí? ¿Viste? ¿Qué le lleva a este niv y va desarmado por todos los hombres arriba allá afuera? Sí, yo le llevo por allá. Está raro. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Una buena phechú? ¿No? ¿Una buena phechú? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!